Hola, ¿qué tal? Gente YouTube, se me hace Kala, aquí Joe Napson, y hoy nos encontramos en otra review más. Ya sabemos que este viernes salieron los What If, ya trajimos varios reviews en el canal, aquí en la tarjetita. Te dejo las reviews que ya trajimos, trajimos de Marcelo, de Les Melú y de Pereira. Y en esta ocasión vamos a analizar al señor Luka Jovic, que realmente es un delantero interesante, no es el más brutal, ni en estadísticas ni en rendimiento, pero es una opción interesante, un jugador con bastante hype por el jugador que es en el Frankfurt, entonces está interesante. Y en este video vamos a analizar sus estadísticas, vamos a hablar de su rendimiento, vamos a ver algunas imágenes y finalmente vamos a hablar si vale o no la pena, así que sin más detalles, empecemos con la review. Y empecemos viendo las estadísticas del señor Luka Jovic, jugador del Eintracht Frankfurt, sabemos que no le fue muy bien en el Real Madrid, pero en el Frankfurt se ve que es un equipo que se acomoda bastante a su estilo de juego. Jugador de 1.82 de estatura es un jugador alto en general, creo que se ve más alto dentro del terreno de juego de lo que dice aquí su carta, se ve como un jugador de 1.85, 1.86 ya dentro del juego. Derecho él, 4 skills, bastante bien este aspecto para un delantero centro, y lo mejor para un delantero centro es que tiene 5 de pierna débil, le puede pegar bastante bien tanto con derecha como con izquierda, así que con eso no hay problema, es un delantero bastante versátil en ese aspecto, y es algo que siempre nos ha gustado de Luka Jovic, que si bien no es el delantero más ágil dentro del FIFA, ni el de mejor regate, pero es un delantero con un ritmo aceptable, con un muy buen disparo, y que aparte te puede sorprender tanto con izquierda como con derecha, que es algo que tiene este jugador. Lo probé 4 partidos, los 4 en Fútbol Champions, anotó 4 goles y dio 2 asistencias. Y ya viendo las estadísticas dentro del juego, realmente no son brutales, se quedan algo cortas para lo que esperamos de Luka Jovic, y para lo que esperamos de un jugador de un delantero centro ya en estos momentos del FIFA. No es que sean malas, pero sí se llegan a quedar cortas. El ritmo para un delantero centro creo que está aceptable, no llega a bien, pero no está mal, se puede jugar totalmente con este ritmo. Este ritmo, 85 de aceleración, 87 de velocidad de sprint, obviamente un cazador, un motor que le mejore el ritmo y el regate, creo que sería el estilo de química más apropiado para este jugador. Yo siempre los pruebo sin estilo de química, pero creo que un motor le vendría bastante bien. El ritmo, como les digo, no está mal, hay que tener en cuenta que puede mejorar dos puntitos más, quedaría en 88, seguiría siendo aceptable, pero está bien, se puede jugar con él, es un ritmo bueno, si eres mucho de jugar dentro del área, creo que es un jugador bastante versátil en ese aspecto. En cuanto al disparo, remate es 92, fuerza de tiro 89, tiro largo es 81, en general las mejores estadísticas que tiene esta carta es en cuanto a los disparos. En pase, pase corto 82, visión 80, en regate tiene agilidad 85, balance 86, que para un jugador de 1.84 de estatura no está nada mal, obviamente no va a ser el más ágil, le va a costar, pero tampoco es súper tosco, entonces queda en ese intermedio. Tiene cabezazo 93, es un jugador que va muy bien en juego aéreo, energía 88, fuerza 86 y agresividad 70. Ese aspecto sí es muy positivo, es un jugador bastante bueno aguantando el balón, metiendo el cuerpo y es difícil que le roben el balón. Así que bueno, vamos ahora a ver las imágenes dentro del juego. Y más que imágenes, son jugadas algunos momentos interesantes que hizo este jugador dentro de mi club, que están más que nada para que ustedes se hagan una idea de cómo funciona, cómo se mueve y se puede llegar a adaptar a tu estilo de juego. En este caso, Jovic realmente es un delantero centro del que no esperaba mucho y realmente recibí eso. Creo que es un jugador que puede cumplir, que puede llegar a rendir, pero realmente no es un delantero centro que vaya a cambiar a tu equipo. Realmente desde estadísticas ya vemos que se queda algo corto. Obviamente puede recibir una mejora donde el tiro ya llegaría a 90, el regate llegaría a 90. Sí creo que mejoraría, creo que sí le vendía bien esa mejora, pero en estos momentos yo siempre los analizo como está ahora. El ritmo me parece que está bien, como les digo, no es ni malo ni bueno, se queda en un ritmo aceptable. Obviamente si eres mucho de tirar triangulazos, de hacer contragolpes, le va a faltar ritmo. Si eres de jugar al toque como yo, de jugar a pases, pues puede que sea un ritmo bastante aceptable. El disparo en general es bueno, pero me quedó a deber. Había ocasiones claras, realmente claras, que fallaba con las estadísticas que tiene de disparo. Con izquierda y con derecha le pega bien. No es que su disparo sea malo, pero es que esperaba un disparo top, esperaba un disparo que no fallara nada. Y realmente sí falla una que otra bola. Esperemos que ya con la mejora, si es que la obtiene, no pase esto y sea un jugador que remate todo. Y la agilidad es lo que les mencionaba. No es el jugador más ágil, no es el jugador más eléctrico, pero aún así es bastante bueno para girarse, para estar dentro del área, para aguantar el balón, hacer uno que otro regate y terminar tirando a puerta. Obviamente no vas a hacer muchas skills con él, pero es un jugador bastante aceptable y bastante de área. Así que bueno, vamos a hablar si vale o no la pena. Y bueno, ya hablando, si vale o no la pena, para seres claros, no me gustó casi para nada. Creo que hay cosas que hace que se salve, como el tema de que tiene cuatro skills, cinco de pierna débil, que le viene bastante bien. El tema del disparo, si bien a mí no me funcionó, en estadísticas no está mal y creo que puede llegar a ser un muy buen disparo y que incluso con la mejora en ese momento sí quede como un disparo top, además de que puede pegarle tanto con izquierda como con derecha. El regate, como les digo, no es súper tosco, pero tampoco es ágil. Se queda ahí en ese intermedio. Tiene cuatro skills, lo cual le ayuda a tener un plus, a tener una herramienta más para salir de una que otra jugada donde se ve encerrado por su agilidad. Le pueden ayudar las skills. El regate, como les digo, le falta un poco. Creo que es suficiente para quitarse a uno o a dos rivales a lo mucho para girarse dentro del área, pero ya si quieres conducir mucho con él le va a costar el tema de la agilidad, el tema de burlarse rivales. El ritmo me parece que no es preocupante y obviamente es un jugador que va muy bien en juego aéreo, que es muy físico, que mete bien el cuerpo, que aguanta bien el balón y en ese aspecto creo que no va a defraudar. Si eres mucho de meter centros, de jugar con delanteros centros que vaya bien en juego aéreo, que tengan un buen disparo, que sean killers dentro del área, creo que es ahí donde este Jovic tendría su oportunidad y donde puede llegar a rendir. A mí no me rindió porque no es mi estilo de juego mandar centros, no lo busco mucho en juego aéreo. Dentro del área le costaba un poco el tema de la agilidad de vez en cuando, entonces a mí no me terminó de funcionar, pero creo que si tu estilo de juego es de mandar centros, de tener un jugador siempre en el área, de buscar a tu nueve para que simplemente remate, creo que lo hace bastante bien. Si eres de regatear mucho, de controlar mucho o de contragolpes, no te va a llegar a servir, creo yo. Te puede servir, pero a lo mejor no va a ser lo que tú esperabas. Y con la mejora, honestamente, no creo que cambie mucho. Creo que sí le vendría bien la mejora por el tema de la agilidad, de la velocidad y que el disparos con una mejora más, creo que ahí sí quedaría como un disparo brutal. Pero aún así no creo que cambie mucho. Entonces, para mí, por 170 mil, 180 mil monedas, ¿qué es lo que vale? No vale la pena. Creo que ni siquiera con una mejora valdría la pena. Lo veo como un jugador de 50 mil, 100 mil monedas, 120 mil ya máximo con la mejora, pero en estos momentos no la tiene. Y creo que hay mejores opciones en la Bundesliga. Yo me quedo, obviamente, con un Lewandowski de 93, antes que con este... Me quedo antes con un Thorgan Hazard Friis. Me quedo antes con un Bebu, con un Brandt, incluso delantero centro. Entonces, creo que hay opciones, no hay muchas, pero creo que las opciones que hay, hay más baratas y hay mejores. Si bien este jugador no es malo, creo que necesitas un estilo de juego que se adapte a tus... O sea, este jugador no tiene campo en diferentes estilos de juego. Tiene que tener un estilo de juego muy físico y creo que no le va a rendir a todos. Por eso no lo puedo ya recomendar. Pero si tú eres de los del estilo de juego que mencioné, creo que sí te puede llegar a servir y creo que con una mejora quedaría excelente. Aún así, creo que su precio está bastante elevado en estos momentos. Y esta es mi opinión sobre el señor Lukájovic. Realmente esperar a que fuera un jugador más utilizable. Realmente creo que sí es utilizable, pero para un estilo de juego bastante, bastante cerrado. No da variedad. Entonces, esa es mi opinión. Hasta aquí llega el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Si fue así, no olviden dejar un like que apoya muchísimo al canal. De igual manera, los invito a suscribirse para que YouTube les avise cada vez que subimos una nueva review que estamos subiendo constante, constantemente. Y aquí les dejo otras dos reviews por si las quieren ir a ver. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Adiós.